Una de las primeras instrucciones que en el contexto de la cultura, de promoción de la cultura de Sonora nos dio el señor gobernador Alfonso Durazo, una entre tantas instrucciones fue emprender un proyecto de digitalización de libros de historia de Sonora. Este es un proyecto cuyo antecedente es un proyecto, también un proyecto muy importante que se llevó a cabo en el sexenio del doctor Samuel Ocaña, en el cual se rescataron literalmente porque algunos de esos volúmenes era muy difícil conseguir, estaban en bibliotecas de Estados Unidos algunos, bibliotecas de otras partes del país, etcétera, un proyecto de edición en papel de 46 títulos de libros, sobre todo de historia de Sonora, aunque también hay libros con temas de literatura y temas culturales en general, pero fundamentalmente son libros de historia de Sonora que ya no pueden conseguirse, ya no pueden leerse y se va a llevar a cabo este proyecto de digitalización. El proyecto pues es obviamente del gobierno del estado de Sonora a través del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración estrecha con el archivo histórico del gobierno del estado de Sonora.